Bueno, aquí amigos, me vengo caminando, duré un rato pescando ahí donde estaba, con choro y cangrejito, y este, y ando cambiándome de lugar porque duré un ratito y no, no, este, no sacaba nada, entonces me voy a cambiar de lugar a ver, me encuentro unas piernas por este lado, muy pegadito a la autopista libre, playa Rosarito, a Rosarito, de playa de Tijuana a Rosarito, entonces, este, ando moviendo el lugar, buscando un lugar bueno, ahí se me decía como que estaba estable para aventarla, pero voy a ir para adelante, si no encuentro un mejor lugar, voy a regresarme ahí, un rato, que sea por lo menos una media hora, una hora calarle, a ver qué, pero voy a ir a ver para allá, a ver si hay otro lugar bueno, no conozco casi, bueno, hasta pronto.